Las directivas del Colegio San Carlos, por intermedio de su representante legal, explicaron a Telesangil la dificultad que se está presentando con un muro de división con terrenos aledaños con el centro penitenciario y la calle 25. Según la directiva, sobre el caso ya tienen conocimiento tanto la Administración Municipal como la Gobernación de Santander. Hemos venido pidiendo a la Administración Municipal y a la Gobernación se atienda la urgencia que se presenta con el muro que colinda con la calle de la cárcel de San Gil. Pues ya se puso en conocimiento de ellos, gestión de riesgos a nivel departamental y municipal también tienen conocimiento. Al Monacid Durán informó que Planeación Municipal de San Gil ha estado al tanto de esta situación. Sí, con Planeación Municipal y ellos nos han direccionado y Acuazán también ha venido con nosotros haciendo el acompañamiento, pero a la fecha no se ha resuelto. Necesitamos que se reconstruya ese muro y se dé la seguridad a la institución educativa. A la vez la educadora insiste en que las autoridades actúen a tiempo para evitar lamentaciones más adelante. Hacemos un llamado para que nos colaboren y podamos solucionar este impase y evitar en lo posible una situación delicada con la comunidad educativa. Se espera que las entidades competentes elaboren el proyecto para que se construya el muro e indicó que la institución ha tomado medidas preventivas, dijo la rectora. Gracias. 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 Gracias.